...de guleta que tiene 31, el resto está de 25, 26, 27 años. Y hablando de esta quimación, ¿eh? Aquí han doblado los puntitos para el video, los releos, la releo y fértil y la revista. Le ando a lo mismo, gente, como en otras ocasiones. Otro cortito para la romana, por fina, costina y usted, guleta que tiene 31, el resto está aquí. 14 en el campeonato de España, que fue el Sabadell, con tan solo 17 años. Otro cortito para la romana, por fina, costina y usco.